con la prueba de las causas. Y en este fin de semana largo hay teatro también en Villa Carlos Paz. De hecho hay muchos turistas que están aprovechando y paseando por esa ciudad. ¿Y por qué no ir al teatro? Porque se está desarrollando allí un festival de stand-up. Y uno de los protagonistas de este festival es Roberto Perinato. Hablamos con él. Mañana está en el Teatro Candilejas. ¿Este sábado no estará ahí? Emocionante. ¡Ay, está lindo! Porque nos fue muy bien en el verano. Roberto Perinato regresa a Villa Carlos Paz solo por mañana para presentar Me Quiero Portar Bien en el Teatro Candilejas. Su espectáculo cerrará el festival de stand-up de esa ciudad que contará además con la presencia de Juana Costa y Atilio Veronelli. Perinato vuelve así a un lugar donde guarda muchos recuerdos. Bueno, con Córdoba tengo miles de millones de anécdotas de las cuales el 90% no me las acuerdo. De los otros ocho no se pueden contar. Me queda nada más de la de dos ovnis que casi se llevan por un camino. Dos ovnis individuales pequeños de un solo tripulante. Se llevan a Don Félix. Era el cuidador de la época de Sumo que cuidaba el lugar donde vivíamos. Y el señor dijo, no, y me pasó el ovni por arriba a la cabeza. Yo creí que me llevaba. Y al otro día aparecieron unos redondeles enormes en el pasto y siempre con Luca y todos tomábamos mate adentro de esos redondeles porque decíamos que tenían energía de los ovnis. Nos vemos este sábado. Este sábado el retorno del monstruo a Carlos Paz. No soy yo el monstruo, yo soy el lindo. Y precisamente... Y precisamente...